Buenas tardes, desde la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, le damos la bienvenida a nuestra muestra anual de fotoperidismo argentino 2019, periodo 31. Nos acompañan la Secretaria de Patrimonio Cultural de la Nación, Valeria González, el Director del Palais de Gras, Fernando Baeza, compañeros y compañeras de las distintas regiones del país, Marcelo Ruiz de Mendoza, de la región Cuyo, Juan José Tomes, de Río Negro, Neuquén, Silvio Moriconi, de Rosario, Diego Arán, de Tucumán, entre otros, y los compañeros y compañeras miembros de la Comisión Directiva. Quisiera pasarle la palabra a Valeria González, Valeria, cuando quieras. Gracias Eva, gracias Daniel, gracias a todos los integrantes de la Comisión y de Árgra por esta invitación, acompañarlos y acompañarlas en este momento tan importante. Es un honor para nuestra Secretaría de Patrimonio y también, por supuesto, en nombre de nuestro Ministro de Cultura, Tristan Bauer, estar con ustedes en este momento de una exposición, otro hito, número 31, que obviamente de manera virtual por esta situación pandémica, pero que no es menos importante por desarrollarse en este formato. Lo más importante es la continuidad de esta iniciativa. La historia de Árgra está estrechamente vinculada a la historia de nuestro país. Y yo quisiera, en esta apertura, en unas breves líneas, destacar algunos puntos salientes de esta trama fundamental. Árgra surgió de la auto-organización colectiva de trabajadores del reportaje gráfico como acto de defensa y resistencia en un contexto de violencia y sexual. El final de la década infame y el golpe de Ramírez. Al año siguiente, con la designación de Perón en la Secretaría de Trabajo, comienza un vínculo trascendente, que marcó un giro en la relación con el Estado, de la censura a un proceso de progresivo reconocimiento. La relación con el peronismo quedó grabada en el espíritu de Árgra, como emblema del carácter asociativo de la defensa de la dignidad y los derechos del trabajo de los y las reporteros y reporteras gráficas. Cuando sobrevino el golpe militar de 1976, el periodismo gráfico en Argentina vivía una auténtica edad de oro. El abanico de medios y de posiciones políticas en los que la fotografía documental se expresaba, testimoniaban la profunda conciencia que ya tenían del rol fundamental de su actividad en la construcción de una esfera pública. Este semillero fue cortado de raíz. La represión de la dictadura se ejerció sobre la fotografía con una violencia particular, porque eliminando las imágenes se eliminaban los testimonios más fehacientes de la realidad que se quería ocultar. En un estudio importantísimo, Cora Garbáñez rescató la importancia de la primera muestra de periodismo gráfico realizada durante la dictadura en 1981, cuando Ardra estaba aún intervenida por los militares. Los fotógrafos mostraron no sólo su capacidad para generar estrategias visuales capaces de burlar la censura, sino fundamentalmente el espíritu colectivo de su identidad y de su lucha. Desde la recuperación de nuestra democracia son innumerables los hechos. Basta recordar como ícono la memoria sostenida de José Luis Cabezas, hasta el recientísimo homenaje participativo a los trabajadores esenciales de la salud en el contexto de la actual pandemia. En su conjunto, estas acciones prueban que el reportaje gráfico es, además de un trabajo específico, una actividad política esencial en esa construcción colectiva y plural que es la democracia. Por todo esto, es un honor, de verdad, para mí en lo personal y para todo nuestro Ministerio de Cultura, acompañar la apertura de la muestra anual 2020 de fotoperiodismo argentino organizada por Ardra. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Valeria. Qué palabras, qué emoción, ¿no? En tus palabras. Muchísimas, muchísimas gracias. Es un honor que vos estés en esta presentación, en este lanzamiento virtual de nuestra muestra. Bueno, continuamos con Federico. Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco mucho la invitación y también, bueno, me reitero a la Comisión de Ardra por invitar al Palacio de Glás, Palacio Nacional de las Artes, una institución tan cercana históricamente al desarrollo de esta organización y esta relación. Yo, bueno, un poco para no repetirme con Valeria, quería hacer foco en otros episodios, ¿no? Es decir, de algún modo, el Palacio de Glás ha tenido la obligación de poner en escena una multitud de prácticas estéticas, políticas y artísticas. Muchas veces decimos desde la Secretaría y acá también un poco Valeria de retomar tus palabras, de que somos el espacio que cobija distintos ecosistemas donde se producen imágenes, también donde se dan a ver modos de vida, modos de imaginar la comunidad, modos de instaurar lo social. En ese sentido, Ardra ha sido fundamental en su presencia en el Palacio de Glás y ha, bueno, participado en numerosas exhibiciones, en las que tenemos el honor de acompañarles en esta número 31. Y en ese punto, Ardra, también, creo que en esta relación que ha tenido con esta idea de fundar comunidad y de instituir, me parece que es también pertinente recordar el lugar que han tenido desde el 2001 hasta ahora, cómo, digamos, reporteros y reporteras han salido a construir la realidad en las calles para mostrar un momento, digamos, que ha sido traumático, pero que también ha sido fundacional en lo que yo creo que es todavía una restauración y una reinstitución del Estado de que de algún modo todos estamos formando parte. Yo, por una cuestión generacional, me siento muy cercano a ese umbral y quiero reconocerles ese valor y ese patrimonio que nos han dado. En ese sentido, nada, para no abundar más en este punto, quiero reiterarles mis felicitaciones y también el compromiso del Palé de Gras en seguir acompañándolos y en ser, digamos, portadores de sus ojos. Muchas gracias, Federico. Bueno, y como cierre, Daniel, la palabra es toda tuya en este momento. Bueno, gracias a todos y todas por estar aquí, a Valeria, a Federico. cuando el Ministerio de Cultura nos acompaña a esta muestra con el formato del anuario que hacemos y con este volumen de material, este formato existe desde el 2006, la muestra del año 2005, siempre nosotros inauguramos el periodo del año anterior y durante 11 años consecutivos nuestra casa fue el Palé que cuando fue cerrado por refacciones tuvimos un par de años en la Casa Nacional del Bicentenario pero el vínculo con el Palé y pensar la muestra de Árgara para muchos de nosotros es verla en el primer piso del Palé, es como una imagen difícil de disociar, así que espero que pronto podamos juntarnos con las fotos y con el público, en el Palé sería una gran celebración después de todo esto. Bueno, este recorrido de la historia de Árgara que hizo Valeria muy generoso y que sí, como además hablábamos previamente, tiene la historia de Árgara un entramado con la vida política y social argentina que sale así, ¿no? es algo que se nos da pareciera que tiene que ver con nuestra práctica, que es constitutivo el hacer, porque vamos cambiando las comisiones directivas, los compañeros, las compañeras que hacemos de 1942 acá, hemos sido muchos y muchas en diferentes roles y ahí siempre un encuentro de esas historias, siempre se van enlazando. Bueno, esta pandemia estamos aquí en una inauguración digital porque esta muestra que fue del último año, del año prepandemia, la agarró la pandemia en marzo y la muestra se junta al material el primer mes del año, enero y febrero y en marzo se reúne el comité editor, la fecha que tenía este año el comité editor era el 21 de marzo en la sede de Árgara, pasajes sacados para algunos de los compañeros del interior que formaban parte del comité editor, todo como se hacía siempre y bueno, no más que agradecer a los compañeros y compañeras del comité editor que en marzo cuando nadie sabía qué era esto de la virtualidad y de las reuniones virtuales principalmente, tomaron la tarea de editar la muestra, de mirar el material con el compromiso y la responsabilidad de siempre, ¿no? Algo, la verdad, destacar, un esfuerzo importante y por eso quiero agradecer especialmente a Soledad Nares, a Rubén Vigilio, a Marcelo Ochoa, a Gabriela Calabrese y a Victoria Gesualdi, que son las y los compañeros que se pusieron a esta tarea al hombre, ¿no? Nuestro comité editor cambia todos los años y bueno, este año a estos compañeros y compañeras les tocó esta novedosa tarea de editar en la distancia. En aquel momento pensábamos que en 15 días pasaría, que en un mes pasaría, que se iba a postergar tal vez la inauguración. Aquí Silvio Moriconi de Rosario me hacía chistes que la íbamos a inaugurar en Rosario pero que los porteños no íbamos a poder ir y bueno, cantidad de cosas que a medida que queríamos tener una salida para poder contar y mostrar la muestra, algo pasaba y se desbarataba, la pandemia se fue corriendo a diferentes ciudades del interior, bueno, lo que todos conocemos y en realidad teníamos muchas ganas y la decisión de mostrar este material, de poner la muestra en escena y se nos iba escapando de las manos. También, bueno, las dificultades económicas que nos han pasado a todos, para Árgra también fue un año complejo, Árgra siempre costea su muestra y bueno, este año era muy difícil todo, pero lo único que no teníamos duda era que le íbamos a hacer, así que hasta que en un momento encontramos, bueno, que el camino era la virtualidad, que esta virtualidad que nos quita, que nos obliga la pandemia, que nos quita tantas cosas, también nos da la posibilidad de que esta muestra la estemos inaugurando hoy para que llegue a todo el mundo que la quiera ver, no solo en toda la Argentina, sino en cualquier lugar del mundo pueda acceder a la muestra, siempre para nosotros era importante y valioso llevar la muestra a la mayor cantidad de ciudades del país posible, era un esfuerzo logístico, económico, organizativo, algunas veces hemos tenido la suerte de inaugurar en Rosario, en Graves, en Neuquén, en Córdoba, pero siempre era un esfuerzo grande, bueno, ahora nos perdemos el público, nos perdemos las copias, nos perdemos ese encuentro presencial, pero tenemos la posibilidad de llegar a tantas más personas interesadas en ver lo que hacemos y las reporteras gráficas. Espero que esto también nos, seguramente nos va a pasar que cuando podamos hacer las muestras presenciales esta experiencia nos dé la posibilidad de además tener maneras de contar y de mostrar la muestra más allá de las salas, ¿no? Siempre las encontramos, pero me imagino que esta es una una dimensión de la que se nos va a quedar, ¿no? Que va a ser algo que va a sumar, además de todo lo feo que tiene la pandemia, algo que seguramente nos va a sumar soportes y experiencias. Nuestro oficio siempre, ¿no? Es contar historias con lo que hay, con lo que ocurre en la contingencia. Me parece que esa herramienta que nos da la práctica nos permitió, bueno, ir moviendo y viendo hasta encontrar una manera de mostrar el trabajo de la muestra y otro producto nuestro que es el anuario, ¿no? Desde 2005 nosotros hacemos un anuario con todas las fotos de la muestra y este año, bueno, como les contaba lo de la cuestión económica era un obstáculo también importante, pero nos parecía que era el hecho de resistencia a la pandemia hacer ese anuario, ¿no? que quedara, nuestros anuarios van como entrelazándose, ¿no? Y haciendo, nuestro oficio es un oficio que elaboramos para hoy, para la noticia, para la hora, pero puesto, como hace la muestra y el anuario, un año después, en el tiempo, toma otra dimensión, no solo las fotografías en función del público, sino también en función del hacer de nuestra práctica, de cómo pasamos de ser lo que contamos el día a día a quienes vamos armando como una primera línea del relato histórico, ¿no? de la memoria colectiva y los anuarios cuando uno los mira van naciendo como un sedimento, ¿no? de toda esa historia argentina y de nuestra región y nos parecía que hacer el anuario era muy importante, también tuvimos demoras, está entrando ahora la imprenta, estamos lanzando una preventa que seguramente en la descripción del video van a encontrar el link a la página de Arda y a la tienda virtual para poder comprarlo, financiamos esto con la venta, en realidad nuestra intención es poder volver a hacer el anuario y poder volver a hacer la muestra y ese es el objetivo económico de la venta del anuario, es hacerlo posible, así que todos aquellos y aquellas que les interese van a poder adquirir el anuario que seguramente estaremos entregando a mediados de diciembre. Bueno, como les dije, bueno, agradecimiento al Ministerio de Cultura, al Palé, ¿no? Siempre desde esta vuelta de la muestra de Arda en 2005 y también siempre, Como contaba Valeria, con los ciclos de la Argentina, digamos, nosotros tuvimos un hueco sin poder hacer muestras entre el 2000 y el 2005, si bien estábamos ocupados en la calle, como decía Federico, haciendo las las fotos, también institucionalmente y económicamente para Árgara, fueron tiempos difíciles como pasó en la Argentina y a partir del 2005 pudimos reconstruir una cantidad de ese pequeño estado que es para nosotros Árgara pudo volver a tener como un sentido y una herramienta de construcción de una identidad, de un lugar de reconocimiento y de conocimiento para nuestra práctica, ¿no? Y bueno, y aquí estamos, aquí estamos con este recorrido. Algo que nunca quiero olvidarme de decir es el agradecimiento infinito a todos los colegas que envían fotos a la muestra. Algunos quedan, otros quedamos afuera, no tenemos la suerte de que ingresen nuestras fotos, pero los que hacen posible la muestra son todos y todas los que envían fotos a la muestra, ¿no? Eso es muy valioso, ese mate, esas dos mil y quinientas fotos que recibimos este año hacen posible que hoy tengamos doscientas ocho si no me equivoco en esta muestra y que representen un poco a toda esa producción, ¿no? Siempre queremos que nuestras fotos estén, pero me parece que es importante representar el laburo colectivo y como decía antes, la memoria colectiva a nuestra sociedad. Bueno, agradecimiento a los compañeros y compañeras de la sede, de la comisión directiva que ayudaron con su trabajo cotidiano y que estemos aquí inaugurando esto. Bueno, también decirles, no sé si lo dije ya, en la página de Argra van a ver el link a la descripción, como en Contar Cultura, Compartir Cultura, perdón, que es la página del Ministerio de Cultura de la Nación, van a poder ver una versión digital en Compartir Cultura del anuario completo de Argra de este año, de la edición 2019. Van a poder pasar, ojear el libro digitalmente, la verdad, un soporte muy interesante que tiene la página, que está buenísimo para ver el anuario, igual comprenlo. Y después, en la página de Argra van a estar las fotos para que las puedan ver detenidamente. Y ahora vamos a ver un video, como les había comentado antes, con la colaboración de compañeros y compañeras periodistas y trabajadores de la cultura, vamos haciendo un relato de lo que fue el 2019 para los reporteros gráficos aquí en Argentina y en la región. Y pues, espero que les guste, que lo disfruten y que lo compartan y que veamos la mayoría de los interesados, que llegue a todos lados. Que todos los que lo quieran ver lo puedan ver, ponemos eso de la pandemia y, bueno, gracias a todos y todas por estar aquí. Ver ese inicio, ¿no?, del catálogo donde están la represión a los trabajadores de la UTT, los trabajadores de la alimentación, la represión donde les tiraban gases lacrimógenes a las propias verduras, ¿no? Estábamos viviendo un año bisagra porque fue un año donde vivimos el macrismo durante la gran parte de ese año, pero también fue el año de las PASO y el año de las elecciones de cambio de gobierno. Entonces, es un año muy especial el 2019 en donde se ve algo que es estructural de todas formas y que mirado desde hoy que estamos atravesando también casos dramáticos de violencia institucional me hizo pensar mucho, ¿no? Esas primeras trabajos que se ven desde las fotos de los chicos muertos en monte por la persecución del auto policial, ¿no? Las fotos esas de Adrián Escándar que son conmovedoras. Las fotos de Juan José Tomes de ese muchacho que fue golpeado por la policía y termina parapléjico. Las fotos de Mauricio Centurión sobre su amigo que fue muerto por la policía en Corrientes. Cada una de esas imágenes que me hizo revivir esos casos tremendos de violencia institucional, de violencia policial, vistos desde hoy donde estamos todavía y a la espera de saber qué pasó con Facundo Castro. Y me parece que el catálogo de este año con esas fotos que se inician es muy, muy fuerte, muy doloroso volver a verlas y muy necesario porque justamente cada una de esas producciones nos hacen revivir eso para que no nos olvidemos. Al mismo tiempo se ven en todas esas fotos que quienes siguen sosteniendo la memoria son siempre los familiares y los amigos y amigas. ¡Gracias! ¡Gracias! Me conmovió muchísimo volver a ver imágenes que me remontaron a situaciones de ese año que uno a veces piensa que las tiene no tan frescas y como una imagen tomada justa en el momento justo en el ángulo justo con la luz justa hace que uno de repente está de nuevo en ese momento. ¡Gracias! 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 fue un año electoral así que me centré mucho en las fotos de la campaña La primera sensación que tuve fue ¡Ah! pero la campaña fue ayer Fue hace muy poco tiempo hace nada Alberto Fernández no estaba en el radar de repente fue candidato de repente aparecieron las PASO con la sorpresa la debacle de Macri Revivir todo eso que pasó hace tan poquito tiempo y que parece que pasó hace tanto tiempo fue la primera sensación que me dejó recorrer el ángulo recuerdo el año 2019 como un año clave sobre todo desde el movimiento feminista pensando que el 2019 fue un año de encuentro masivo y de movimiento masivo por la lucha por el aborto legal el año 2019 es un año que nos encuentra con un saldo de muchas cuestiones pendientes para trabajar para visibilizar Si hay algo que tuvo el 2019 con el tema del movimiento de mujeres es que nos dimos cuenta que divididas no llegamos a ningún lado y que unidas podemos generar muchas cosas más incluso ganar derechos el derecho que nos falta es el derecho de la interrupción del embarazo por nuestras vidas por las vidas de las mujeres es por la vida que estamos peleando el derecho de la interrupción del embarazo y en ese sentido es muy impactante el pañuelazo Lo que fue hasta ahora por ahora el último pañuelazo frente al Congreso Nacional en febrero de 2019 un poco para conmemorar el pañuelazo de 2018 que había terminado provocando que el Congreso finalmente debata la legalización del aborto de hecho estamos reclamando activamente que el gobierno mande el proyecto que la oposición se siente o se loguee de manera remota como sea como quieran pero que lo discutan y está siendo bastante complejo y el reclamo por supuesto que sigue siendo el mismo que haya aborto legal seguro y gratuito en Argentina y está bueno tener estas fotos para recordarnos que este año no podemos salir de la calle pero el año que viene vamos a estar de nuevo ahí reclamando quiero referirme también a las coberturas internacionales especialmente pudimos ver en la edición 2019 lo que fueron las fotos de Chile a partir del estallido del 18 de octubre muchos fotógrafos y fotógrafas viajaron son muy importantes y también hablan de la solidaridad internacional sucedió también en la dictadura muchas veces iban fotógrafos argentinos a seguir cubriendo lo que sucedía durante la dictadura chilena yo creo que eso trae la mejor tradición del fotoperiodismo argentino lo mismo las fotos de Natacha Pizarenco en Bolivia o las de Rodrigo Abd me parece que es muy importante esto de cuando cuando una un fotógrafo o fotógrafa argentino van y miran lo que sucede en otros países de Latinoamérica y me parece muy importante que eso también esté incorporado a la muestra se suele decir que la fotografía es como la infantería del periodismo ¿no es cierto? o sea el fotoperiodismo es la instancia en que los hechos se vuelven a contar no solo sucede un acontecimiento sino que ese acontecimiento es logrado congelar en determinada imagen y esa imagen queda para la historia es tan importante eso que no solo sirve aquella foto que fue elegida en ese momento como clave como síntesis del acontecimiento sino que sirven aquellas que también fueron descartadas muchas veces el fotoperiodismo tiene algunas reglas para ser publicado en los medios para ser parte de una muestra lo que queda del fotoperiodismo como archivo es clave para la historia en todo sentido ¿no? nos permite ver actores sociales nos permite volver a ver escenarios nos permite detenernos en detalles que no nos habíamos detenido en su momento es como si el fotoperiodismo entrecomillara una situación determinada para hacerla perdurar por eso es tan importante y por eso es tan importante la preservación de los archivos también que no nos habíamos también están las fotos de los incendios que lamentablemente no solamente 2019 sino que también 2020 estamos atravesando incendios terribles ahí en 2019 ya fotógrafos marcaban y visibilizaban el tema de los incendios en la zona de humedales por eso es necesaria una ley porque cada vez se van incendiando más intencionalmente para ganar terreno para el cultivo y para la ganadería y para la ganadería me parece que en la historia del fotoperiodismo fueron siempre trabajadores subsidiarios trabajadores que muchas veces tuvieron que pelear por la legitimación de su trabajo de su oficio y al mismo tiempo son los que tienen que estar ahí esa famosa frase de Roland Barthes que nosotros decimos en la fotografía es el estar ahí o sea se puede escribir una caricatura una viñeta gráfica desde una mesa desde una oficina desde una casa se puede escribir una nota desde otro lugar no se puede sacar una foto del acontecimiento sin ser testigo de ese acontecimiento eso le genera a esos trabajadores y a esas trabajadoras una situación muy particular porque transforman la experiencia vivida en el lugar de los hechos en una imagen eso es todo un saber pero además los atraviesa físicamente por eso decimos que ellos y ellas ponen el cuerpo para estar en los lugares están ahí no pueden escaparse de la situación no pueden escribir a distancia no pueden sacar fotos alejados de la situación entonces eso es muy interesante porque digamos todo lo que ellos viven y ellas viven en su experiencia vivida concretamente les da otra conexión con aquello que fotografían y y 2 El fotoperiodismo logra captar momentos que se hacen inolvidables, pero no solo inolvidables porque los volvés a revivir en esas fotos, sino porque capta la pasión. Se capta todo lo que encierra, te vuelve a emocionar, te vuelve a llevar a ese lugar. La de Gallardo es como una cosa de esa figura magnánima de River con los fuegos artificiales explotando atrás. La capacidad del fotoperiodismo en la Argentina ha hecho que durante décadas se tuviera que ir a revisar las fotos para saber si una jugada había sido upside o no. O para incluso reconstruir una jugada. Y a lo largo de los años el fotoperiodismo nos daba eso, ¿no? Ir a esperar la revista gráfico o esperar al diario al día siguiente para ver una imagen. Ahora nos hace revivir. Ahora parece que todo es imagen permanente, redes sociales, va girando, todo. Y sin embargo, cuando uno encuentra esa sección deportiva, vuelve a encontrar el recorte de un momento. El fútbol femenino se estaba visibilizando. Las jugadoras estaban alzando su voz. Fue el momento en que se profesionalizó el fútbol y marcó un antes y un después. Así que también muy importante que estén esas fotos porque son parte de la lucha de las mujeres futbolistas por tener los mismos derechos, por ganar un sueldo digno, por jugar profesionalmente. Porque si no era todo a pulmón lo que vivían las chicas. Todavía no está todo hecho falta. Pero marca un antes y un después 2019 y marca un antes y un después esas fotos mostrando la profesionalización, la visibilización de esas mujeres futbolistas. En ese punto es admirable como alguien con una cámara logra captar todo lo que sucede. Es como una crónica en una imagen. ¿Por qué son importantes las muestras de periodismo gráfico en Argentina? ¿Y por qué esta fuerte tradición que tienen? Hoy la estamos sintiendo mucho de no poder ir a verla en forma presencial porque es un hito. Siempre llega vacaciones de invierno y vamos a ver qué pasó el año anterior. Es una edición propia. Es decir, esos trabajadores y esas trabajadoras que siempre tienen un lugar supeditado a las líneas editoriales de los medios o de las agencias. que tienen que sacar una foto pero que después esa foto sufre esa transformación de ser publicada según el medio elige, con los titulares que el medio pone, que muchas veces se publica de una forma contraria a las intencionalidades que el fotógrafo o la fotógrafa tuvieron al sacarla. Todo eso queda en suspenso al momento de la muestra. Porque la muestra es una edición propia. Es una muestra que hacen ustedes porque ustedes quieren como ustedes quieren, la deciden ustedes. Me parece que es un hito para la profesión de ustedes mostrar ese momento de autonomía, ese momento de independencia, ese momento de crear un discurso propio. que es un hito para la profesión de los medios o 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 de los medios. Gracias. 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 Gracias.